En la era de la comunicación tecnológica, solo hay una comunicación sin la que no se puede vivir. La oración. Comunícate con Dios y siempre tendrás respuesta. Radio Amistad te acompaña siempre, promoviendo la fe. Aquí en Radio Amistad no cobramos payola. Los dominicanos suenan primero. Artista, acércate a nosotros. Somos Radio Amistad, la emisora de la familia dominicana. Hola mis amigos, una vez más, muy buenas tardes, bienvenidos a Radio Amistad esta vez, para que disfruten del programa Los Dominicanos primero. Un espacio para promover a los artistas dominicanos de ayer, de hoy y de siempre. Qué bueno que estamos juntos en este día lunes 4 del mes de mayo, mes de las madres, mes de las flores, mes de las lluvias del año 2015. La temperatura ha reducido un poquito el calor, estamos ahora en 35 grados centígrados y esperamos que esta noche se refresque. La lluvia en que uno esperaba desde el oeste hacia el este parece que se ha disluido, ha ganado la arena del Sahara o del desierto, porque dentro de ese viaje que da tan largo, el Sahara necesita también ser ayudado por el desierto del Gobi. Qué bueno que estamos juntos aquí en Radio Amistad, la emisora de Los Dominicanos. 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 Rasga tu manto azul Señora del pecado Cuna de mi canción Mírame arrodillar Junto a tu corazón Quintiento de besos te doy Escucha mi rezo de amor Virgen de mediano Mírame arrodillar Tu eres tu desnubes Bajaré las especias Para alumbrar tus pies Bajaré las viejas Incienso De besos te doy Escucha mi rezo de amor Virgen de mediano Cubre tu desnude Bajaré las estrellas Para alumbrar tus pies Cuando se aparten Dos corazones Cuando se dice adiós Para olvidar Dice la ausencia Que llevo conmigo Para que sufras Para que no sufras más Y lejos Pero muy lejos Vuelan Mis pensamientos Y tristes Como un lamento Son los suspiros Del corazón Ausencia Ausencia Tú que pensabas poner Alivio A mi pena Ausencia Ausencia Me has engañado De lo mucho que quiero No te puedo olvidar Igual que un mago de oriente Con poder y ciencia rara Logre romper la cadena Que sin piedad me acaba Salto Salto En mi pedazo Como fina copa Lo triste de mi vida Se volvió feliz Lo crees que si el amor De mi se olvidaba Igual tampoco que Yo me acordaba Versume de alegría Tiene mi alma Tiene mi alma libre Sin penas Ni rencores Yo podré vivir Yo podré vivir Si me quieren Se querer Si me olvidan Se olvidar Porque tengo El alma libre Para amar Besándome en la boca Te dijiste Solo la muerte Podría alejarme Y fue tan hondo Y fue tan hondo El beso Que me diste Que a tu cariño Me encadenó Que culpa Que culpa tengo Si hoy Otros amores Me arrastran De tus brazos Los traidores Que culpa Tengo yo De amarte tanto Y fue tan hondo 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 Mi mal Mi mal ganas Verás Verás Que el pesimismo Que la envuelve Será alegría Para los dos Que culpa Me gocio Y otros amores Me arrastran De tus brazos Los traidores En un beso La vida En tus brazos Tu amor Se me va Se me va Se me va De la vida ¿Cómo van Las arenas Al humar? Se me va Sabe Dios Si es mentira Sabe Dios, si algún día volverás, cuando vuelvas, virgencita del recuerdo, amorcito de mi vida, dueña de mi corazón. Cuando vuelvas, hallarás todas tus cosas, en el sitio en que quedaron, cuando quisiste partir, cuando vuelvas, virgencita del recuerdo, pedacito de mi vida, reina de mi corazón. Cuando vuelvas, arderán mis peleteros, y una lluvia de los dedos a tus pies se tenderá. ¡Gracias! 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 Y el Santiago tiene lo que no sería, y el Santiago tiene lo que no sería, un estadio moderno, lo acá y su vería, un estadio moderno, lo acá y su vería. Pero a ti nada más, te quiero, a ti nada más, a ti nada más, te quiero pa' bailar. A ti nada más, te quiero, a ti nada más, a ti nada más, te quiero pa' bailar. Al pasar la barca, me dijo el barquero, al pasar la barca, me dijo el barquero, Muchacha bonita no paga dinero Muchacha bonita no paga dinero Pero a ti nada más Te quiero a ti nada más A ti nada más Te quiero a ti nada más A ti nada más Te quiero pa' bailar Te quiero a ti nada más Una noche en el baile a invité Me fuera a bañar Pero yo que conozco ese elemento Que va gallo, que va Uy, de bruma y no más Eres tú, de bruma y no más Uy, de bruma y no más Eres tú, de bruma y no más Cuá, cuá, cuá Uy, de bruma y no más Eres tú, de bruma y no más Uy, de bruma y no más Eres tú, de bruma y no más Que va, que va De oriente me voy Al carnaval De oriente me voy Donde mejor se puede gozar Donde mejor se puede gozar Pero a ti nada más Te quiero a ti nada más A ti nada más Te quiero pa' bailar A ti nada más Te quiero a ti nada más A ti nada más Te quiero pa' bailar La cuparacha, la cuparacha Ya no puede caminar No tiene, no tiene, no tiene, no tiene La cuparacha, la cuparacha La cuparacha, la cuparacha Ya no puede caminar No tiene falta, no tiene, no tiene La cuparacha, la cuparacha Una vieja se cayó De las cosas de una iglesia Ponte y sola de los pies Porque cayó de cabeza La cuparacha, la cuparacha Ya no puede caminar La cuparacha, la cuparacha La cuparacha, la cuparacha Ya no puede caminar La cuparacha, la cuparacha La cuparacha, la cuparacha Tururino se pervió En un monte muy oscuro Y al otro día lo encontraron Con un dedo metió en la boca La cuparacha, la cuparacha La cuparacha, la cuparacha La cuparacha, la cuparacha La cuparacha, la cuparacha Ya no puede caminar No tiene falta, no tiene falta La cuparacha, la cuparacha La cuparacha Ay mamá Inés Ay mamá Inés Todos los negros tomamos café Ay mamá Inés Ay mamá Inés Todos los negros tomamos café Ay mamá Inés ¡Gracias por ver el video! 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 Nos llama un agricultor ¡Gracias por ver el video! 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 Todo está subiendo, cuando parará, que el pueblo sufriendo y no aparece nada. Todo está subiendo, cuando parará, que el pueblo sufriendo y no aparece nada. Y esto no lo aguanta nadie, y esto no lo aguanta nadie, y esto no lo aguanta nadie, y esto no lo aguanta nadie. Y así alegres y cansando, nos sentamos a esperar, pero el tiempo va pasando y la cosa sigue igual. Y ando pa' arriba y pa' abajo, doblando en China y aceré, ando buscando un trabajo, aunque tenga fronteras. Todo está subiendo, cuando parará, que el pueblo sufriendo y no aparece nada. Todo está subiendo, cuando parará, que el pueblo sufriendo y no aparece nada. Y esto no lo aguanta nadie, 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 y esto no lo aguanta nadie. La bichuela está ausenta, el bacalao que soy medio, el arroz casi a cuarenta, eso está que me temieron, carne de vaca dos pesos, la de puerto ni se ve, no hay mantequilla ni queso, y un lujo tomar café. Todo está subiendo cuando parará, y el pueblo subiendo y no aparecerá, y esto no lo aguanta nadie, 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 y esto no lo aguanta nadie. El pescado a unos cincuenta, pollo gringo a unos treinta, y una librita de arenque, me cuesta unos sesenta, el aceite de maní, casi a chapezo el galán, y aunque se producía aquí, se entró todo con explosión. Todo está subiendo cuando parará, y el pueblo subiendo y no aparecerá, y esto no lo aguanta nadie, 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 y esto no lo aguanta nadie. Y esto no lo aguanta nadie 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 Oiga señor, usted ha hecho todo el carro en público ¿Qué usted cree de la situación de la vida? No, 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 mi hermano, mire, esto no lo aguanta nadie Yo tengo el cientero viajando y lo que he hecho diez pesos Y ya te vente de gasolina, esto no lo aguanta nadie Y 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 esto no lo aguanta nadie Oiga, mire, usted es doméstica ¿Qué usted y cómo usted se hace para recibir esta vida tan apretada que está? Bueno, esta cosa tan duda mía Por ejemplo, mi marido sale y me deja un mochelito Para la comida que pueda, tan nada Y esto está duro, duro, duro Y esto no lo aguanta nadie 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 Y usted, señora, que vive aquí en AXA ¿Qué usted opina de la situación? Bueno, la cosa la verdad es que está bastante difícil Imagínate nosotros que podíamos Ahora mismo no podemos hacer absolutamente nada Porque ahora esta es la cosa que no lo aguanta nadie Y esto no lo aguanta nadie Y esto, 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 no lo aguanta nadie Cada día más difícil la situación económica de los dominicanos Por cierto, que el sindicato de trabajadores, los sindicatos Programan paro nacional a partir del día 13 de este mes Según una reunión del Comité Nacional de Salarios Eso será la próxima semana, estaremos atentos a esta situación Porque la ley de apoyo a los jubilados y los pensionados Dice que es obligatorio que cada tres años debe revisarse La situación del movimiento económico Pero van para los cinco años Y no ha habido ningún tipo de reacción por parte del gobierno dominicano Dios quiera, como decía mamá y papá, que orégano no sea Y que los que más sufren Podrían estar dispuestos a tirarse a las calles Ojalá que no Ojalá que el presidente de la república Tome en consideración la situación actual de la economía dominicana Mientras el gobierno sigue tomando prestado Estos son los dominicanos primero Ojalá que el presidente de la república Gracias por acompañarnos Aquí en la emisora de la familia dominicana Rafael Colón con la Santa Cecilia Grita, tus ojos son luceros Que hechizan a todos al pasar Alucinarán mi vida y mi sendero Grita, tu eres encanto de mujer Grita, divina mujercita Vives la vida más marchita Vencida en los amores de tu dulce querer Alucinarán mi vida y mi sendero Grita, tu eres encanto de mujer Grita, divina mujercita Grita, divina mujercita Vives la vida más marchita Vencida en los amores de tu dulce querer Grita, divina mujercita Grita, divina mujercita Grita, divina mujercita Ojalá, divina mujercita del Mundo. Yo nací en la bahía de Manzanillo, Caribe tengo la voz, si no fuera porque viviera tan lejos, me enseñará como soy, nací en tiempo de seco de la otrujillo, me dio muerto nacillo, no tenía ni media hora de vivo, cuando mi madre murió, yo traía uniendo a un muchachito, me guardé a la vocación, yo salí a correr tierra solito, con el polvo que tragué yo, y a mí me pusieron en un batallón, pedí mi tralado, a Guarabano, de la infantería, en la capital, pedí mi tralado, para el acelerado, pedí mi tralado, para Pedro Bras. Siendo raso pa' hacer la era el trujillo, acabo en la revolución, las mujeres me demoran el suelito, si de lechuza me voy, y en la vela de Cabo Sánchez Benítez, oigan lo que me pasó, el teniente me tiró el palo y el robo, a mi muchacho apresó, y así mi momencito de amarillo, cuando el teniente volvió, me amarré mi palo por la cintura, y así empecé a cantar yo, déme mi muchacho, hágalo su estallo, que yo esa guerrera, la mande a la baile, si no le conmueve, mi palo llorado, dígame que quiere, si ya lo hay de nao, cantaron los gallos. Aquí se nos termina el tiempo por hoy, de los dominicanos primero, muchísimas gracias por la amabilidad de su compañía, muy buenas tardes, hasta mañana, si Dios quiere. Desde Santiago, República Dominicana, difunde sus ondas en los 1090, Amplitud Modulada, HIJM, Radio Amistad, una emisora con sentido familiar, para alegrar y orientar, siempre con la verdad. Desde Santiago, la hora en todo el territorio nacional. Cinco de la tarde en la República Dominicana. ¡Chau! Gracias.